La semana pasada se ha presentado una acción concienciosa administrativa a aquellos empleados que han acudido al estudio y que han demostrado haber agotado la vida administrativa por reclamos que han iniciado por mala liquidación del salario por parte del gobierno de la provincia de Catamán. ¿Cuántos empleados son y de qué área específicamente? Bueno, en realidad, esto nace de un reclamo administrativo que han suscripto muchos empleados, no puedo precisar el número, pero yo he tenido documentación de las personas, que aproximadamente son 55 personas, que me han acreditado que han agotado la vida administrativa. Estimo que hay muchos más empleados más que han agotado la vida y calculo que podrán tener esta acción concienciosa administrativa. Recordemos que, como hombre del derecho, yo acudo a la Corte de Justicia de la provincia porque considero que son los paladines y los guardianes de los derechos de los catamarqueños y en este caso específico, son guardianes de los derechos de los empleos públicos. De manera que esto es una acción para que la Corte resuelva si contables, jurídicas y económicamente, las liquidaciones han sido ajustadas a derecho. Doctor, esto ya viene de un proceso. ¿Cuánto tiempo data ya esta cuestión? Muy buena su pregunta porque creo que también esto va a llegar a muchas personas. Esto se ha agotado la vida administrativa, ha llevado aproximadamente 6 meses y ahora queda la acción, ya está interpuesta la acción concienciosa administrativa, reitero, por las 55 personas que yo estoy patrocinando. Esto no quita que otros colegas puedan iniciar la misma, pero aclarando que deben acreditar dichos empleados a haber agotado la vida administrativa con las respectivas notas. ¿Existe algún antecedente ante una presentación de esta característica? Antecedentes de acciones concienciosa administrativa contra el Estado son innumerables. Este es un planteo muy novedoso porque tiene un planteo jurídico, económico y contable. De manera que nosotros creo que estamos sólidos y vamos a defenderlo en los estrados judiciales como corresponde. ¿Los empleados son positivos en que se va a fallar a su favor también? ¿Los empleados? ¿Están positivos en que se va a fallar a su favor? Nosotros siempre acudimos a la justicia, les reitero, porque la Corte es guardián de los derechos de todos los catamarqueños. Así lo establece la constitución de la provincia, así establecen las leyes orgánicas de la justicia. Y creo que no solamente los empleados públicos, sino cualquier ciudadano puede acudir a la justicia. Tenemos un aliciente, digamos, desde el mundo jurídico de Catamarca, que la Corte está fallando a derecho y está haciendo lugar a acciones muy importantes que creo que a veces vulneran derechos constitucionales, sobre todo hoy que algo es público conocimiento que son las leyes ambientales, pero siempre con el ánimo de corregir y de ajustarse a derecho.